Y uno de nuestros Casanoticias grabó un cruel maltrato animal. Registró como un grupo de seis hombres golpeaban incomprensiblemente a un caballo que se negaba a subir a un camión. Luego fueron encarados, pero estos individuos huyeron. Sin embargo, carabineros y el Ministerio Público ya investigan lo que ocurrió. Con un palo golpeaba despiadadamente y sin compasión a este caballo que se negaba a subir al camión. Fue tanta la violencia que indignado y sin medir consecuencias, el Casanoticias que graba decidió tomar su auto, acercarse a estos sujetos y enfrentar solo a este grupo de seis individuos, cuestionándolos por el agresivo trato que daban a los animales. El caballo estaba en el piso. Como lo está grabando, aquí uno, dos, tres, cuatro. Como ya dije, miren como tienen a la yegua, le han dado una zorra de palo. El caballo se había caído, estaba en la rampa del camión, como se aprecen en las imágenes. El caballo estaba exhausto, exhausto, molido entero. Porque tengo todo grabado, como tenéis, mirá como la tiene, mirá como la tiene. Mira, imbécil. Yo sé que me arriesgué harto, me arriesgué mucho porque eran seis sujetos y estaban perfectamente, me pudieron haber agarrado palo. Pero fue tanta la impotencia de ver un animal en esa situación que era inhumano no actuar. Todo ocurrió este viernes en la comuna de Calle Larga. Nicolás Jaña llamó a carabineros, pero asegura que cuando llegaron al lugar, el grupo de agresivos hombres ya se había marchado. Interpuso la denuncia por maltrato animal y decidió además difundir lo ocurrido a través de las redes sociales. Estaban dando la feroz paliza para poder hacerlo subir al camión. La verdad que fue súper fuerte verlo. Y el caballo se cae al suelo y los gallos le empiezan a dar punta a pie en las costillas para que se pararan. En el lugar donde todo ocurrió, los vecinos del sector aseguran que estos individuos llegan periódicamente a este terreno a alimentar a sus caballos. Se enteraron de lo ocurrido a causa de la rápida viralización de estas tristes imágenes. Son miles los que las han visto y criticado en internet. Como digo, acá nosotros todos repudiamos lo ocurrido. Esto se masificó bastante por las redes sociales. ¿Nunca los había visto actuar así? Eh, no, 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 a ellos no. No. Que nunca habíamos visto que le hacían eso a los animales acá. Malo eso que hacen con los animales. Son animales, no porque son animales, los van a maltratar de esa manera. ¿Ustedes habían visto a estos vecinos antes maltratando a los animales? No, antes no. Que a veces pasan altos animales y que aquí al frente los traen y no, pero no se había visto eso. Fuimos a carabineros. Solo nos informaron que efectivamente recibieron la denuncia a la que será derivada al Ministerio Público. Esta abogada, representante de la organización Anima Naturalis, asegura que de ser procesados por la ley que sanciona el maltrato y la crueldad animal, estos individuos se arriesgan no solo a multas en dinero y penas de cárcel. Sí, de hecho la ley se modificó este año, el año pasado en agosto, y la pena ya puede ser de sobre un año y medio de cárcel. ¿Esto en el caso de que el animal muera? Efectivamente, y además existe la pena accesoria de prohibición absoluta perpetua para tener animales. Nuestro Casa Noticias, Nicolás Jaña, aseguró que tras difundir las imágenes fue contactado por organizaciones animalistas y este lunes planean interponer una querella criminal contra los protagonistas de este penoso registro, acción que la gobernación de los Andes confirmó apoyarán con asesoría.